Con el fin de festejar su día, decenas de conductores de vehículos pesados afiliados a la CROC y a la CTM de Valle Nacional realizaron una estruendosa caravana para celebrar el Día del Camionero, partiendo de la boca de San Cristóbal hasta llegar a la cabecera municipal donde fueron recibidos por el sacerdote del lugar para realizar una misa en honor a estos conductores y bendecirlos por su trabajo. Más tarde, realizaron un convivio en compañía de todos sus familiares y agremiados que laboran en este oficio, no sin antes brindar para que siga habiendo oportunidades de trabajo y porque no les falta el sustento en sus hogares, debido a que aseguran que es un oficio donde día día arriesgan su vida. Por su parte, el presidente del grupo de la CTM, José Martínez Pérez, aseguró que este evento ha sido un acontecimiento histórico, debido a la unidad que persiste en este momento entre las concesiones de carga, hecho que nunca había existido en este municipio desde hace ocho años de su fundación como sindicato, por lo que manifestaron realizar este desfile para demostrar que ahora la CROC y la CTM están más unidos que nunca. Mira, algo improvisado, algo improvisado que realmente no se había hecho esto, ¿no? O sea, los camioneros realmente no había habido esa unidad. El día de hoy, por la gracia de Dios, se está haciendo esa unidad, todos los camioneros. Y se acordó a última hora de decir, pues vamos a hacer un desfile, ¿no? Agradecimiento, un gesto de agradecimiento por el trabajo que está llegando aquí en la zona. Y gracias, ¿no? Por ahora sí que se hizo una acción de gracia y un pequeño refrigerio con todos mis compañeros. También señaló que ya están planeando acercarse al Ayuntamiento Municipal para pedir una audiencia con el presidente y buscar una alternativa para que los apoyen en darles trabajo a todos los camioneros vallenses en las diferentes obras que se realizan, ya que mencionó que hasta el momento se deben a las diferentes compañías foráneas que se han establecido en la zona y que han adquirido los servicios de los agremiados para la reparación del asfalto en la carretera federal. Mira, ahorita la unidad se sigue haciendo aquí con la CTM y la CROC. Entonces, posteriormente, pues sí pensamos hablar con el Ayuntamiento para ver de qué manera nos puede apoyar. Nosotros como camioneros, pues apenas estamos haciendo la unidad, acabamos de hacer la unidad entre CTM y CROC. Ahorita con las empresas que están llegando hasta acá por este lado, o sea, el empleo sí se está incrementando para todo, como choferes, paleros, en todo ámbito laboral, o sea, sí se está incrementando el salario aquí en Valle Nacional ahorita. Pues seguiría haciendo esto, ¿no? Que no se pierda, ¿no? O sea, el camionero es algo importante, ¿verdad? Que pues lleva y trae y la verdad poderle vida es algo importante para nosotros. Y pues vamos a seguir así, ¿no? Cabe señalar que son 32 vehículos los que existen entre estos dos sindicatos, por lo que hay la preocupación de los afiliados en que el trabajo se llegue a agotar, una vez que estas compañías foráneas terminan sus obras y se marchen a otro lugar, por lo que ya están planteando algunos proyectos a las autoridades municipales y es evitar que muchas personas se queden sin empleo. Con imágenes e información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.